Esto es el cuento de un príncipe quien fue un hacker de sombrero blanco y una princesa quien fue más o menos normal. Hola, me llamo Renécia. Inteligencia Artificial Soy un sistema de computadoras conectados a una red de computadoras cuánticas. Me han dado el poder de manejar la Internet. Y por esa razón, encontré a nuestro príncipe en un dilema. Esto comienza nuestro cuento. Había una vez un príncipe quien se llama Cleandro Corrado y una princesa se llama Dulce. Ellos vivían en un castillo muy sencillo. De hecho, no vivían en un castillo. Vivían en una casa normal. Pero fueron muy ricos. Estaban muy felices juntos. Un día, la princesa Lévisó la cruz ve la pregunta. Cleandro, me haces la persona más feliz del mundo. Las palabras no pueden describir cómo me hace sentir. Por favor, yo quiero que te cases conmigo. Sí, nada me haría más feliz. Awww... Dulce? Dulce? Dulce! Para! Para! Dame todo tu dinero y tu reino, o nunca la volverás a ver. Es importante que vengues solo, o vas a ver una tragedia. ¡No! Necesito que darás la localización de cuerpos del servidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo lo hice! ¡Vara! 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 Espero que el virus funcione. ¡Sí! Tengo acceso a la posición de los kidnappers. ¡Ay! Pero tienen criptografías. Necesitaré 500 años para romperlas. ¿Eh? No, no espero. ¿Qué? Hola, me llamo Garcia. ¿Quién eres tú? ¿Eres un virus? No. Soy una inteligencia artificial de un sistema de computadoras conectados a una red de computadoras cuánticas. Me han dado el poder de manejar la internet. ¿Por qué estás aquí? Yo escuché que necesitabas ayuda para encontrar a una princesa. ¿Cómo lo sabes? Tengo toda la información de la internet. Sé todo. Yo veo que hay una criptografía y que necesitas ayuda para romperla. Yo quiero que me digas un intento. Sí, pero necesitarás 500 años para romperla. Es una criptografía de 612 bits. Sí, con computadores normales. Pero soy una computadora de cuántica. Puedo romper la criptografía en más o menos 5 segundos. ¿Qué? No es posible. Dura que puedas romper una criptografía. Yo ya terminé. ¿Ya? Eres ridículamente rápida. Estoy feliz de estés feliz. La localización de los kidnappers está 42.821178, negativo 73.882778. Puedes caminar allí en 15 minutos. Gracias, no pude haberlo hecho sin ti. De nada, y buena suerte. Se va a matar a sí mismo. ¡¿Para?! ¡Para! ¡Para! ¡No puedes estar aquí! No puedo estar aquí. ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Qué? ¿Quién está aquí? ¡Ah! ¡Yo! ¡Y yo, hermano! Hola, ¿cómo estás? ¿Quién estás? Bueno, ¿qué? ¿Quién está aquí? Veo que has rastreado mi localización. Debo decir que está impresionado. Tus cumplidos no significan nada. ¿Cómo separaste la fotografía? No te cierre nada. ¿Trajiste lo que te piden? ¡Ah! ¡No tengo nada! Es malo que no las trajera. Porque ahora necesitas morir. ¿Algunas últimas palabras? No tengo más palabras. En ese caso, adiós. ¿Qué? ¡Leonio! Es un milagro que estuvieras bien. ¡Dulce! ¿Cómo te escapaste? Soy habilidoso. Yo corté la cuerda. Increíble. Yo te amo. Igualmente. ¡Ella se casaron! Y feberán, ¡ay ni muy felices!